Música Muchos han sido los rumores que últimamente han aparecido sobre GTA 6, que si el mapa va a ser en Liberty City, Vice City o incluso una mezcla de ambos, que si se han filtrado documentos que justifican que el juego está en desarrollo y alguno que otro más. Lo que sí que es cierto es que obviamente GTA 6 tiene que estar en desarrollo ya, porque no es un juego que se haga en 1, 2 o 3 años, lleva mucho más tiempo. Mucha gente ha especulado sobre GTA 6, pero ¿cómo será la vertiente online? ¿Tendrá similitudes con el actual GTA Online? En el vídeo de hoy vamos a comentar las 5 características que bajo mi opinión personal me gustaría que estuviesen presentes en el próximo GTA 6 Online. ¡Empezamos! Desbloqueos por nivel. Actualmente en el apartado online de GTA puedes adquirir casi todos los negocios, autos, armas y demás sin casi subir de nivel. Solo basta con conseguir dinero jugando o abusar de glitches para poder adquirir todo en el juego. ¿Y si esto en GTA 6 Online no fuese así? ¿Y si tuvieses que pasar horas jugando para poder llegar a un determinado nivel, para poder adquirir los diferentes autos, armas o propiedades que hay en el juego? Esta es una característica que han añadido en el online del Red Dead Redemption 2. Y creerme, que a largo plazo puede ayudar a tener una comunidad de jugadores más fieles y enganchar más aún a jugar al título. Menos militarización. Creo que la mayoría de gente que jugamos a GTA Online estaremos de acuerdo en esto. Soy un gran fan de GTA Online, pero creo que desde que empezaron a meter vehículos militarizados, el juego ha ido a peor. No digo que haya que eliminar de lleno todos los vehículos militarizados. Alguno que otro puede estar bien, pero para que me entendáis, motos voladoras que sobrevuelan ciudades con cohetes no parece que sea lo más real. Igual que no es real que por los cielos de las ciudades haya 7 u 8 aviones derribándose entre ellos. La militarización es una característica que ha incentivado a muchos jugadores a dejar el juego y a que prolifere el griffin. Que esto es algo sobre lo que vamos a hablar a continuación. Más medidas anti-griffin. El griffin en la jerga de GTA, para que me entendáis, es intentar derribar a un jugador contrario con el único objetivo de molestarle cuando está haciendo alguna actividad en el juego. Pero abusando y acosándole sin parar de batallar contra él. Parece mentira, pero hay mucha gente que centra su estilo de juego en eso. No digo que sea malo, sino que hay que poner algunas medidas para tratar que todos los jugadores estén en las mismas condiciones. Como por ejemplo, cambiar el mapa. Actualmente cuando entras en una sesión de GTA Online, puedes ver en cualquier momento donde hay un jugador rival con solo abrir el mapa. Para mí, lo más lógico sería, como han implementado en el Red Dead Online, que solo puedas ver a los jugadores si están a cierta distancia de ti. Cambiar el sistema de respawn tras una muerte. ¿Cuántas veces os han matado en el GTA Online y habéis reaparecido al lado del jugador que os ha matado? Esto se puede solucionar simplemente con alejar un poco más los puntos de respawn. Sobre este tema, podríamos estar hablando mucho tiempo. Es un apartado en el que creo que más pueden mejorar. Todo esto lo han aplicado a la perfección también en Red Dead Online. Pudiendo pedir treguas con jugadores agresivos y pudiendo jugar en un modo más defensivo. Medidas anti-cheat. Aunque últimamente Rockstar parece que se está implicando más en este tema, creo que es algo que deberían mejorar. Tampoco hay que explicar mucho sobre este aspecto. Simplemente que batallen más el uso de trampas en el juego. Si quieres saber mi opinión acerca de este tema, os dejo un vídeo arriba en el que doy mi opinión sobre el uso de glitches en el GTA Online. Modo Online más vivo. Como han hecho en Red Dead Online y los que habéis jugado al juego me entenderéis, el mundo del Red Dead Online es mil veces más inmersivo que el actual GTA Online. Y creo que lo han conseguido mejorando en todo lo que hemos comentado anteriormente y aplicando una serie de medidas como por ejemplo, misiones más integradas en la sesión sin tener que esperar pantallas de carga ni esperas larga en el juego. Y esto al fin y al cabo provoca en el jugador una sensación de continuidad y de no querer abandonar el juego que es increíble. Creo que si Rockstar consigue aplicar todo esto y mejorar obviamente en lo que ya se les presupone, puede que hagan del mundo online de GTA un juego sin precedentes, que incluso sería capaz de superar en números a su antecesor. Por mi parte, todo dicho, estoy abierto a escuchar muchas más opiniones acerca de lo que pensáis que se pueda mejorar de cara a un futuro en GTA 6 Online. Así que por favor acudir a los comentarios para cualquier característica jugable que os gustaría implementar en el juego y comentar conmigo. No hace falta decir que si os ha gustado el vídeo se agradece que me dejéis un buen like y que os suscribáis. Nos vemos en los próximos vídeos. Adiós. Adiós.